De nuevo, también de la IMA Universidad, Estrategia de la Investigación Científica de Mario Bung, famoso científico y filósofo argentino que ya ha cumplido 90 años, tiene 91 años creo, recientemente estuvo aquí dando un cursillo, es una lucidez increíble y se mantiene el hombre, cada vez está más delgado, y cada vez es así, habla más ex cátedra, es así, cuando él dice esto es así, y cada vez es así, no, no, bueno, pero digamos pues aceptemos esta intolerancia a los 91 años de su edad, pero es un tipo de una gran, extraordinaria cultura.